Todo el mundo tiene restos de sueños Hay regiones de la vida devastadas Todo el mundo tiene una infancia Que resuena en las esquinas de su casa Todo el mundo buscó algo algún día Y no lo encontró, no lo encontró, no lo encontró Y yo que buscaba siempre las llamas contigo Ahora ardo por ti como un pagano Alguien me dijo ayer Que todavía me querías Y a mí contigo me pasa igual Y a ver cómo no arregla más Que ya va siendo hora Estar a tu lado Y cada día tengo más claro Que hemos nacido Para encontrarnos De rodillas cada noche rezo Sin Dios Sin fe Sin cruz Mi cuaresma, mi locura Mi príncipe que encanta Mi canto Es sirena Y a ver Y a ver Y a ver Cómo lo arreglamos Que ya va siendo hora De estar a tu lado Y cada día Tengo más claro Que hemos nacido Que hemos nacido Para encontrarnos Los jardines de marzo Se visten De nuevos colores Y los jóvenes viven Nuevos amores Y a ver Y a ver Cómo lo arreglamos Que ya va siendo hora De estar a tu lado Y cada día Tengo más claro Que hemos nacido Para encontrarnos De estar a tu lado Y a ver Y a ver la 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 ah 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video